Espera, y vamos a ver esos datos para contrastarlo. Lo vemos porque, según esa corralautopía, un edificio construido hace dos años vacío propiedad de Ibercaja después de la quebrada de su constructora, pues hay unos datos y el Ayuntamiento de Sevilla da otros. Vamos a darle esos datos desde los dos puntos de vista porque los dos, como digo, difieren, las dos versiones difieren. Primero, ¿cuántas familias había? Bueno, han pasado por esa corralautopía 36 familias, nos dicen los miembros de esta plataforma, pero sostienen que el día del desalojo, el domingo 6 de abril, había 22 familias. No es lo mismo que nos cuenta el Ayuntamiento de Sevilla, hablan de 22 familias, sí, pero el día en que Ibercaja, Ayuntamiento y Junta de Andalucía tuvieron la última reunión, que la datan el 18 de marzo, pero cifran solamente en 12 las familias que se encontraban presentes en ese momento del desalojo. Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo llevan? Bueno, 18 meses, un año y medio, aquí no hay disenso. Donde sí lo hay es en los requisitos del baremo social, son las condiciones que deben cumplir para estar en lo más prioritario, por así decirlo, en la entrega de pisos. Según la corrala, todas las 36 familias que han pasado por ese edificio están en riesgo de exclusión social y se amparan en una documentación que estaría en poder de la propia Junta de Andalucía y que acreditaría ese riesgo de exclusión social. ¿Qué dice el Ayuntamiento de Sevilla? Pues que de todas, solamente tres cumplen esos requisitos. Tres estarían dentro de ese baremo social. De las tres familias, dice el Ayuntamiento de Sevilla, una de ellas ya fue realojada al principio de los tiempos de la corrala, hace más de un año, y las otras dos ni siquiera estarían al principio de esa lista. Dice el Ayuntamiento que una se encuentra en el puesto número 100 y otra en el puesto 122 de una lista de 328 personas. Más, se habla de personas de esa corrala sin cargas familiares. La propia corrala reconoce que efectivamente hay cinco personas en esa situación. Siguiente punto conflictivo. ¿Han rechazado o no las viviendas? Según la corrala, no. Y matiza, hubo una reunión, una negociación en la que Ibercaja les ofreció unos pisos para realojarlos, pisos situados los más próximos a 30 kilómetros de Sevilla. La corrala, en negociación con la Junta de Andalucía, llegó al acuerdo de que sería la propia Junta la que se hiciese cargo de buscar unos inmuebles más próximos, entre otras cosas, teniendo en cuenta, por ejemplo, los colegios de los niños. Y en eso estaban, en esa negociación, según nos dice la corrala. ¿Qué es lo que dice el Ayuntamiento? Bueno, pues que Ibercaja les ofreció una vivienda el pasado 18 de marzo, haciéndose cargo, además, de los gastos hasta el mes de octubre, cuando fuesen realojados y que todos, absolutamente todos, la rechazaron. Es importante saber el parque de vivienda vacía que hay, según la corrala, basándose en datos de la Consejería de Vivienda de la Junta, son 528 las viviendas que están vacías, a pesar de las listas de espera. Según el Ayuntamiento, no estaríamos hablando de viviendas vacías, como tales, dice que hay 350, pero que esas 350 todas estarían en proceso de adjudicación. Sin embargo, si hay lista de espera, a que coinciden, no coinciden en los datos, hay que dividir entre la lista de espera de demandantes de viviendas sociales, porque dentro de esa lista hay otras, listas de familias que necesitan una casa de una manera más urgente, estaríamos hablando de 600 personas en riesgo de exclusión social, según la corrala, la utopía, que estarían en esa lista de espera. El Ayuntamiento habla en total de 12.000 personas demandantes de viviendas en general. Cristina. Qué barbaridad Berlín, ¿no?, de diferencia entre los dos.